Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar Tiene la nevera, la lavadora, la secadora Muy bonita la casa, la cocina Portada de los cuartos Este es el baño principal Con todos los edificios Con clóset Y esta es la pieza principal Cocina, comedor Alcoba Se renta En 750 dólares Llamar Hacerse para 239 440 4104 Entrega con todos los electrodomésticos Sergio Jaramillo es 39440 4104 La casa está completa Con todos los electrodomésticos O sea, cualquier cosa que usted necesita es rica Que hay mucha tierra Esta tierra está la flor y es plana Llamar a Sergio Jaramillo es plana ¿Usted consigue algo? ¿Usted consigue algo? ¿Usted consigue algo? Esta es la sala Esta es la sala Esta es la cocina Lavadora Secadora Y este es el garaje Para un carro El garaje para un carro Con la puerta eléctrica Tiene la estufa Tiene los baños Acuérdense que los videos Yo tengo 10 años viendo El baño El baño Social Tiene lavadora Y secadora Lavadora y secadora Lo de hoy Esta es la pieza principal Para conseguir un préstamo Tiene que ser ciudadano residente Con clóset Tiene que haber declarado tasas Durante dos años Y con el baño Tiene que tener un social security El baño La pieza principal Tiene que tener una cuenta bancaria Estas son las cosas mínimas Son tres cuartos Dos baños Un garaje Este es el otro cuarto Lotes de un cuarto de acre Todos urbanizados Con luz Con agua Con teléfono Y aquí tenemos el último cuarto Para tres cuartos Dos baños Tres cuartos Dos baños Dos garajes Un garaje Perdón Rentan 625 dólares Llamar a Sergio Jaramillo Muchas gracias Tres cuartos Vamos a ir por la chica Y aquí tenemos la casa Para las説� ajuntas Gracias. 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 Lija de Acres, muy bonita, llamar a Sergio Faramillo, 239-645-6017, esta es la pieza principal, por el baño principal, con la bañera, tiene piso de bandosa, tiene la nai, cocina, el comedor, dos alcobas, y el baño principal, el baño auxiliar y garaje, le llamar a Sergio Faramillo, muchas gracias. 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 Así como fue muy fácil llegar al crédito mal hacer un esfuerzo para salir del crédito mal y ponerlo en el crédito bueno. ¿Cómo hacemos? Mirando las deudas que tenemos. ¿Cómo hacemos? Tratando de arreglar todas las deudas y tratar de pagarlas. ¿Cómo hacemos? Manejando bien las tarjetas de crédito. ¿Cómo hacemos? Manejando bien las deudas o sea siempre una tarjeta de crédito. Uno se debe gastar solamente el 30% del valor aprobado. Una tarjeta de 500 solamente lo podemos gastar 150 dolares. Una tarjeta de mil solamente lo podemos gastar 300 dolares virtuales. ¿Para qué? Para que nos deudas. Ahora, fuera de esos 150 que nos gastamos, no podemos pagarlo todo. Tenemos que pagar por dejar una deuda para ir de 30 en frente. ¿Para qué? Para que haya un crédito bueno que el banco lo reporte cada vez. Por eso no debemos de tener más de tres tarjetas. Dos tarjetas normales y una tarjeta de un almacén. Las tarjetas prepagadas son tarjetas muy buenas, porque siempre reportan muy crédito. Una tarjeta prepagada le puede reportar casi 230 puntos en un año. O sea que en un año mejora con una sola tarjeta prepagada. Casi que en un año le pasa de crédito malo de 500 a 610, 620 puntos. Es un crédito bueno. Cualquier cosa que necesite para comprar, para rentar, para vender casas, o terrenos, o lotes, o apartamentos, llámenos que llevamos 13 años, hablamos su idioma, debemos un mismo problema. Queremos que usted como hispano, como latino, como americano, como todos que somos de América, de Centroamérica y Suramérica, podamos comprar una casa en la Florida. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo soy realtor. Yo llevo más de 12 años trabajando en Real Estate. Yo soy ingeniero y construí casas en Colombia. Por eso tengo muy buena experiencia sobre las casas que vendo y conozco bien la infraestructura, la parte de...